La señora Leonor Benedetto entregará el premio Perfil a la Inteligencia de los Argentinos en Humanidades y Aporte Cultural a... Mauricio Cartún. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Por muchas razones el premio Menos Pensado, en principio porque me excede el honor de recibirlo en el marco de gente tan prestigiosa. Pero por el otro lado, porque para alguien como yo, a quien en su adolescencia le llevó 8 largos y difíciles años de su vida terminar el colegio secundario, pensar en relacionar su actividad con la inteligencia, siendo que 50 años después todavía algunas funciones matemáticas me resultan más cercanas a lo divino que a lo terreno, resulta por lo menos perturbador. Cuando a los 20 años, trabajando en el mercado de abasto en las madrugadas y estudiando en un colegio nocturno para intentar darle el gusto a mis padres y terminar finalmente ese colegio, y escribiendo mis primeros cuentos, gané mi primer concurso literario, sentí que había vislumbrado una epifanía, que algo se me había revelado, que había encontrado una posibilidad de relacionar el conocimiento, el saber y la cultura con lo que me gustaba y con lo que sabía hacer. Y entonces me dediqué a eso, no hice otra cosa durante toda la vida. Y como el teatro era el lugar donde eso que yo escribía me permitía manifestarlo de manera más cara a cara y a veces más rabiosa, frente a la cara del receptor, me dediqué al teatro. Y empecé a hacer ese teatro político hace 40 años que sigo practicando, como alguien decía recién, acabo de estrenar en el Teatro del Pueblo, un lugar crítico si los hay, mi obra terrenal, Pequeño Misterio Ácrata, donde desde el pensamiento libertario sigo opinando en relación a este sistema injusto y excluyente en el que vivimos y al que padecemos todos los días. Pero, aún escribiendo, aún creando, me llevó muchísimos años a entender el otro fenómeno y es que eso que yo hacía y que creía simplemente la expresión de un deseo o de una habilidad, escribir, se trataba en realidad de un acto de inteligencia, que en realidad los artistas pensamos haciendo arte, de que el arte es una forma de construcción de sentido, de que existe en la Tierra algo que se expresa desde hace muchísimo tiempo, que es esto de la construcción de la idea teatro, de la idea cine, de la idea literatura, de que lo que hacemos en realidad creando ideas es pensar, que es una forma analógica, quizá modesta, humilde, de la filosofía, pero que en todo caso honra nada más y nada menos que a las ideas. Recibo este premio, lo agradezco orgulloso, en nombre de aquellos que como yo practican en esa pequeña especie del género, género inteligencia, especie narrativa, inteligencia narrativa en nombre de ellos lo agradezco, agradezco, agradezco naturalmente al jurado y a quienes han venido a acompañarnos. Muchas gracias.